El pan tiene que ser reconocido En sus instituciones Como debe de ser La militancia debe ser reconocida En su responsabilidad Y participación Como debe de ser Y yo me siento Un soldado más de Acción Nacional En una trinchera En la que ustedes me pusieron Servir a todo Guanajuato Pero al final de cuentas Un panista más Yo vengo a ofrecerles y a pedirles Un pacto de trabajo en equipo Es tiempo de tunarnos La fuerza de todos Es tiempo de tunarnos La energía y la pasión De hombres, mujeres y jóvenes Que militan, simpatizan Con Acción Nacional Porque es tiempo De levantar las banderas Ya se escuchan Los tambores de guerra Y necesitamos hoy más que nunca Decir que somos reales Y que somos equipo Yo vengo a eso Yo respetaré esta institución Como siempre la he respetado Y estaré dispuesto Para cerrar mi ciclo de gobernador Y ustedes se sientan orgullosos Del amigo Lino Y yo me siento orgulloso De los militantes de Acción Nacional Solo una condición La perseverancia Solo un requisito Pensar lo absurdo Para conquistar lo imposible Esto es fundamental Pensar lo absurdo Para conquistar lo imposible ¿Quién dice que no se puede vencer aquí? ¿Quién dice que no se puede ir más allá De la fuerza de los adversarios? ¿Quién dice que no se puede organizar Esta, este, legión Y ejército de hombres y mujeres De Acción Nacional? Por favor, piensen lo absurdo Para lograr juntos lo imposible Y para ello necesitamos la perseverancia Yo no dejaré de trabajar Día por día Los días de mi gestión Y lo haré con el espíritu de Acción Nacional Para todos Pero yo espero un partido que me ayude Todos los días que faltan de la gestión Y particularmente en el proceso que se ha hecho La virtud, la virtud se llama perseverancia Se dice Nunca pues Celebremos la llegada Cada día Cada día, todos los días Conmemoremos y reiniciemos la partida Y así seguiremos continuando Abrazados a la fe que profesamos Seremos en nuestra invencible esperanza Con fe y esperanza Yo grito con convicción ¡Viva México! ¡Viva Paraguato! ¡Viva Valle! ¡Viva Chino Nacional! ¡Gracias! ¡Gracias!